El presidente de la Cámara de Diputados no quiso referirse al fallo de la Justicia de la Paz sobre la posibilidad de designar internamente al defensor del pueblo. Asegura que continuará con la búsqueda de consenso con la oposición. Se va a comentar varias cosas, pero nosotros tenemos que cumplir como corresponde las designaciones. Por eso es que tenemos en este caso pendiente todavía la designación del defensor del pueblo. Eso lo vamos a trabajar y en temas de las otras autoridades que tenemos que institucionalizar, de la misma manera vamos a seguir trabajando como corresponde de acuerdo a la Constitución. ¿Que no llegara a consenso? ¿Hay esa posibilidad? Bueno, vamos a ver esos temas, pero por el momento tenemos que llegar a los consensos. Para eso estamos elegidos. Comunidad Ciudadana califica como un golpe al legislativo la determinación judicial sobre la posibilidad que el presidente Luis Arne designe al defensor del pueblo. Pero, creemos, asegura que es un nefasto antecedente. Es un golpe al poder legislativo a través del poder judicial, pero digitado es el poder ejecutivo. En los hechos nos han quitado los dos tercios que estaban en la Constitución. Eso es lo que han hecho. Y eso es un golpe, un golpe a la democracia y lo han hecho en medio de las fiestas julias. Es una apuñalada por la espalda. Mire que Comunidad Ciudadana siempre estuvo dispuesta a negociar. La resolución judicial 178-2022 emitida el día de ayer por la Sala Cuarta del Distrito Judicial de la Ciudad de La Paz no es otra cosa que la confirmación de la pretensión del MAS de tener bajo su control las instituciones del Estado al servicio partidario clientelar del MAS. De forzar su cumplimiento deja un nefasto antecedente para la posterior designación de otras altas autoridades.